El doctor hizo unas correcciones, corregimos la carta y con esa carta nueva quedan saldadas nuestras diferencias y quedan archivadas en el archivo de la DPI como una acción que fue solucionada por la vía del desistimiento del doctor Ávila de esta denuncia pública. Yo también le reiteré que yo inclusive pedí disculpas públicas por todos los medios, lo reiteré nuevamente en foros y espacios televisivos, renuncié a mi cargo como ministro asesor del presidente y además escribí la carta que él pidió el día que puso la denuncia. ¿A qué se va a dedicar Marvin ahora? ¿A qué se va a dedicar Marvin? Bueno, voy a poner mi bufete de asesorías internacionales que tengo con el FIDA, con la FAO, con la OIT, que hago asesorías y consultorías como profesional y como experto en temas agrícolas y agroindustriales. ¿Qué le ha hecho la renuncia Marvin? No sé, yo no he hablado con el presidente, es irrevocable, entienden que la acepto o no la acepto y yo estoy fuera del gobierno. ¿No queda ningún tipo de resentimiento? Ya no vuelvo, ya no vuelvo porque cuando uno es irrevocable tiene que ser serio, uno de esas renuncias a medias no se vale más. ¿Un contrato ahí con el gobierno con una asesoría? No, no sé, no tengo nada, yo en este momento lo que hay es que yo renuncié. Le consulto Marvin, ¿no queda ningún tipo de resentimiento después de lo de hoy? Es de verdad, porque yo creo que estamos en un acuerdo y lo que estamos diciéndolo tanto a él como yo, eso fue lo que ocurrió. ¿Pero se ha tenido todavía Marvin con las ofertas que habrá recibido? No, no recuerdo, porque si más bien yo fui a que agredí a él, lo único que quedó sin trabajo porque creo que la sociedad se remerece también. ¿El problema de salud era el control de ira? ¿Nos dicen, nos dijeron, era lo que iba a controlar usted, que iba a buscar un médico? Sí, sí, no, es que la ira le puede ocurrir a cualquiera, me ocurrió a mí, pero sí, voy a buscar ayuda profesional para eso y eso nuevamente también voy a buscar la ayuda de Dios también. Marvin, ¿continúa arrepentido y ya no está arrepentido de lo que hizo? No, estoy arrepentido y por eso vine aquí a conciliar y a hablar con el doctor Ávila, que me arrepentía y hasta le escribí la carta tal como el quedó, porque creo que yo cometí un error y eso es irrebatible y tal, cuando me geren el video que ha sido viral en las redes sociales y en los medios de comunicación. Se dieron la mano. ¿En lo personal cómo se siente, Marvin? ¿En lo personal cómo se siente? No, pues me siento mal porque, claro, nunca había estado en una comisaría de policía, y hoy estuve detenido, desaparecido por luchas revolucionarias, pero nunca había estado en condición de sospechoso, de un pleito. ¿Van a matar la odeja? Marvin, ¿y actitud de no darse la mano públicamente? ¿Por qué no se dieron la mano, Marvin, públicamente? No, es que allá me la... ¿Le abrazaron adentro, Mar? Le dimos la mano allá al doctor y... Bueno, así de que han terminado de conciliar, vamos ahora con la otra parte, vamos a ver si se encuentra por acá el doctor Nelson Ávila, también para llevar su reacción. ¿Qué se hizo? Vamos a ver, ¿qué se hizo el doctor? ¿A dónde va? ¿A dónde va? Vamos a buscarlo porque por aquí salió ahorita también. ¿Qué hizo el doctor? ¿Qué hizo el doctor? ¿A dónde, dónde? ¿Vamos acá? Sí, vamos acá rápidamente en esta transmisión en vivo que tenemos desde el barrio abajo. Vamos acá, vamos a ingresar acá. Vamos a ingresar en esta transmisión en vivo. Doctor, ¿qué tal ya refrescándose después de todo? Todo, sin duda alguna. Yo soy una persona normal y todo lo demás. ¿Y qué le puedo decir? Y vea, esto tiene plástico, así que... No, no hay problema. Yo creo que tenemos que construir una sociedad civilizada, o sea, una sociedad construida sobre la base del diálogo. Nosotros aceptamos y yo quiero también felicitar tanto al comisionado Gómez como al comisionado Gaitán y también a Brian Estrada, quienes nos atendieron muy profesionalmente. Yo creo que como Nelson Ávila nosotros siempre dijimos yo no lo perdono porque solamente Dios perdona, entiendo, pero lo disculpo. ¿Y lo aceptó la disculpa? No, lo dije desde antes, que yo lo disculpaba, pero yo me debo el movimiento 5 de julio, como se puede ver. Este es... ...lo libre y en consecuencia el movimiento había considerado y estoy completamente de acuerdo que había necesidad también de hacer una acción porque vivimos en un Estado de Derecho. ¿Este documento? Este es el documento que firmamos de aceptación ahorita a las 9 y 48. ¿Me le da lectura, doctor? El, lo que dice es, doctor Jorge Ávila, martes 12 de julio del 2016, en respuesta al documento presentado al Ministerio Público el día de hoy sobre los hechos que ocurrieron en el programa televisivo Foro Canal 10 del día 11 de julio del presente año, le comunico lo siguiente. Primero, en los diferentes medios de comunicación que brindé declaraciones el día de ayer y hoy, tales como HRN, Noticieros de Tal Vicentro, Canal 10 y 11, Abriendo Brecha y demás medios de comunicación, le he enviado mis disculpas públicas por el hecho bochornoso que se dieron al final de este foro. En los mismos medios he admitido mi falta de tolerancia e irrespeto hacia su persona. Segundo, al reconocer mi actitud no pacífica en el foro, televisivo y por las consecuencias que provocó dicho hecho y para no dañar al gobierno que preside, el abogado Juan Orlando Hernández, el cual promueve su opinión, promueve una cultura de paz, me vi en la obligación de poder ni renunciar al cargo de asesor presidencial que venía ostentando, provocada por el hecho en referencia. Tercero, dice él, doctor Ávila, quiero reiterarle que soy luchador popular con más de 35 años de acompañamiento del movimiento popular y social en diversas trincheras y reconozco que usted también ha sido un dirigente social que ha hecho propuestas sociales y económicas a favor del pueblo odureño, por lo cual no me permitirá a mi persona hacerle daño a su integridad física sin dañar su imagen. Finalmente, por este medio, tal como usted lo solicitó, le reitero a usted y a su movimiento 5 de julio y disculpas públicas, esperando que nuestra relación vuelva a la normalidad, si usted así lo estima conveniente. Sin otro particular, Marvin Ponce, su trajeta de identidad, copia al Ministerio Público, medios de comunicación y yo abajo puse aceptada. Nelson Ávila, 14 de julio de 2016, 9 y 48 AM. Duró algo, ¿verdad esa? Sí, porque hay todo un protocolo que hay que cumplir y en consecuencia yo más bien exhorto a todas las personas primero a que tratemos de instaurar todos una cultura de paz. Estamos viviendo una cultura en donde, como pudimos ver, yo agradezco a este medio y a otros que en realidad cuando desarrollan una función en área de la verdad y no utilizar esos falsos positivos, algunos hasta hicieron algunos editoriales y titulares desviando la atención sobre la realidad y reiteramos simple y sencillamente nuestra vocación como académicos y como políticos de construir la paz. Siempre esa ha sido nuestra posición y más bien hemos sido sujetos en algún momento a algunas calumnias e difamaciones y las calumnias e difamaciones se pagan precisamente a las acciones judiciales correspondientes. En este caso estamos en plena satisfacción, así que adelante, construyamos juntos una nueva nación. Doctor, usted me decía que el golpe lo recibió aquí por la clavícula, ¿si le da más arriba, peligroso? Me da en realidad un poquito, unos milímetros arriba, ahí tenemos la aorta, es complicado, y la carótida un poquito arriba y lo que llamamos la cien o la cien o el ojo, es mortal sin duda alguna. Y bueno, como yo soy economista, dicen que hay una mano invisible en el mercado, pero también puede haber una mano invisible de la perspectiva de la religión, ¿no es cierto? Y en consecuencia, bueno, yo puedo decir que se me pulverizó algo que en realidad son de buena calidad esos vasos que maneja allí el compañero, y creo que también se demostró que de una u otra forma tenemos huesos fuertes. Gracias a Dios. Bueno, yo cuando vi el video le digo, no lo había visto tan detenidamente, pero digo yo, si le peguen el ojo y... No, o en la carótida misma, cualquier impacto en este sentido es complicado, pero como yo le decía, saltemos esto, trascendamos esto y construyamos civilización. Bueno, públicamente él no quiso, porque nosotros pedimos que se dieran la mano públicamente, incluso tal vez algún abrazo y todo, pero ¿le hicieron adentro? Bueno, yo creo que para iniciar un diálogo y para existir una distensión, yo soy, si le parece, un ser humano, que de una u otra forma estoy dispuesto que para construir la paz en la sociedad, todos debemos dar nuestro aporte, así que sin duda alguna lo hice, con el objetivo de que psicológicamente contribuya a que la misma persona sienta un poquito más de confianza. Él originó, sin duda alguna, todo esto que lamentablemente no se ve en lo que se distribuyó internacionalmente, porque parece que es una reacción sobre lo que yo digo cuando realmente hay algún interés en no publicar lo anterior, para crear una matriz de opinión similar a como lo hacen también con los estudiantes universitarios, que los acusan de vagos y vea. Los jóvenes universitarios, casi todos los que dirigen esto, tienen suma cum laude, buenos profesionales universitarios. Muchísimas gracias y adelante compañeros, construyamos civilización. Gracias doctor. Bueno, en este momento, esto nos queda a nosotros, copia, vamos a ver todavía si Marvin Ponce se quedó, se fue, porque aquí agarramos las dos partes, como ustedes pues escucharon, bueno ya se fue, ya se fue don Marvin Ponce.